A ver, me voy a llevar esto, esto, esto también Ay, mi hijita, piensa, mami, no te vayas, aquí tienes techo, comida, ropa Ay, mami, ya basta, ya te dije que me voy a ir y no me detengas Mijita, por favor, no te vayas, ¿con quién me voy a quedar? Y listo, adiós, mami, no me busques porque ya no te necesito Ay, mi amor, estoy muy feliz, ya quiero llegar a la casa De seguro tienes una mansión enorme con piscina Ay, vamos rápido Aquí vives, a esto le llamas casa Claro, pues esto es mi humilde casa Pero ni siquiera tiene pared en mi ventana, ¿dónde vamos a dormir? Atendemos esto aquí y ya dormimos sin problemas Ay, no, ¿dónde me vine a meter? Ay, qué dolor de espalda, no entiendo cómo puedo dormir aquí Ni siquiera me compartió esta cobija Ay, qué horror, hasta me picaron moscas por todos lados Ay, qué asco Ay, ¿esto dónde se prende? Oye, ¿cómo se prende esta cocina? Eso se prende con leña trayendo del bosque ¿Del bosque? Ay, o si no, no comes Ay, todo yo, todo yo, ya voy Uy, qué estrés con este Ay, ojalá nadie conocido me vea porque me muero si me ven así destruida Ay, me voy rápido Ay, bien, me decía mi mamá, no te vayas de la casa Y yo, que no le hago caso, soy tan tonta Ay, pinche palo Estoy cansada, voy a llamar a mi mamá para irme en este momento Ay, mi celular Pantejo, dame mi celular Ay, pinche ladrón, me liquida, le pude atrapar, corre Ay, estoy cansada de estar aquí Ay, mejor ya me voy a mi casa Por esta ropa, un buen dinero me pueden dar Ay, chileña, por tu culpa me robaron el celular ¿Mi ropa? ¿Dónde está mi ropa? Ay, no, no, no Oye, ¿no has visto mi ropa? Ya lo vendí, solo me dieron 5 dólares con 3 centavos ¡Lo vendiste! Ay, no, 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 me va a dar algo Mi ropa de marca Ay, no puedo prender esta cocina Ya no aguanto estar aquí Yo mejor me regreso a mi casa Ay, qué dolor de espalda Ya no puedo caminar como antes ¡Mami! ¡Mami! Fernanda, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan destruida? Mami, perdóname Déjame regresar a la casa No, 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 mi hijita Tú misma decidiste irte, así que te aguantas ¡Mami, por favor! Déjame regresar a la casa